Arrieros somos Y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás que al fin de tu camino Renegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo salimos de la nada Y ya la nada por Dios que volveremos Me río del mundo que al fin y él es eterno Por esta vida no más, no más pasamos Tú me pediste amor Y yo te quise Tú me pediste mi vida y te la di Si al fin de cuentas te vas Vos anda, vete Que la tristeza te lleve igual que a mí Arrieros somos Y en el camino andamos Y en el camino andamos Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron, te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo voy Con las estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida, la ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza, ni un poquitito de llanto Que poco va en el mundo, desde que no estás conmigo Mi vida, vivita linda No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche, que tú dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo, forme una gran rosa de oro Ya terminó con mi vida, la ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza, ni un poquitito de llanto Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida, a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa, perdón a lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podía darte todo, maldita mi fe, anillo de compromiso, cadena de nuestro amor, anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera a los dos. Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto, te he dado miseria, te he dado dolor, y aunque yo te quiera, que vale el cariño, si no puedo hacerte feliz con amor. Si algún día recuerdas al pobre que sueña, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo malditas, que al fin fue un mendigo, que quiso elevarse por llegar a ti. Música Música Y tú que te creías, el rey de todo el mundo, Música Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te reías, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendigas caridad. Música Ya ves que no es lo mismo, amar que ser amado, hoy que estás acabado, qué lástima me da. Música Maldito corazón, me alegro que ahora sufra, que llores y te humille ante ese gran amor. Música La vida es la ruleta en que apostamos todos, Música Que a ti te había tocado, no más la de ganar. Música Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado, fallece corazón, no vuelvas a apostar. Música Soy como el viento que corre, alrededor de este mundo. Música Ande entre muchos placeres, anda entre muchos placeres, pero no es suyo ninguno. Música Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor. Música Y aunque la jaula sea de oro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Música Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Música Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Música A veces me siento un sol, y el mundo me importa nada. Luego despierto y me río, luego despierto y me río, Música Soy mucho menos que nada, en fin soy en este mundo. Música Como la fluma en el aire, sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida, y de eso tú eres culpable. Música Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo. Música Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo, llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo. Música Música Tres corazones heridos, puestos en una balanza. Música 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 Fueron como tres hermanos, los corazones del cuento. Música 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 su amor. Por el contrario yo la bendigo por ese amor que una vez me dio. Si un día con otro yo la encontrará y me llorará pidiendo amor. La perdonaba que al fin sería lo que en mi vida las otras son. Hoy la que venga muy bienvenida y si quiere irse pues no más se va que ahí vendrán otras, otras y otras que hoy la que sea para mí es igual. Arrieros somos y en el camino andamos. Y cada quien tendrás un merecido. Ya lo verás que al fin de tu camino renegarás hasta de haber nacido. Si todo el mundo salimos de la nada y ya la nada por Dios que volveremos. Me río del mundo que al fin y él es eterno. Por esta vida no más, no más pasamos. Tú me pediste amor y yo te quise. Tú me pediste mi vida y te la di. Si al fin de cuentas te vas, vos anda vete, que la tristeza te lleve igual que a mí. Arrieros somos y en el camino andamos. Arrieros somos y en el camino y en el camino y en la vida. Arrieros somos y en el camino. Quise escribir en el aire, quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo borre Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Música Que poco bajo en el mundo Desde que no estás conmigo Mi vida, vivita linda Música Que tu dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Música 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 Quise escribir en el aire Quise escribir en el agua Tu nombre No más tu nombre Música Pero aire y agua gritaron Música Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo borre Música Con las estrellas del cielo Música Forme una gran rosa de oro Música Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Música Que poco va en el mundo Música Desde que no estás conmigo Música Mi vida Música 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 No hay sol ni luna Que alumbre La oscuridad de la noche Música Que tu dejaste en mi vida Música Con las estrellas del cielo Música Forme una gran rosa de oro Música Ya termino con mi vida Música La ingrata no me ha dejado Música Para llorar mi tristeza Música Ni un poquitito de llanto Música 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 Música